¿Cuál es el producto por una necesidad identificada muy clara y que hemos denominado EasyClean? Antes de entrar en más detalles, me gustaría lanzar una pregunta acerca de una sensación que tuvimos en el desarrollo estos días. Y es muy sencilla. ¿Cuántos de nosotros estos días? Pues distintos motivos, casi todos por el mismo, pero después de comer no hemos podido cepillarnos los dientes. Algo tan simple como cepillarte los dientes después de comer. Entiendo que prácticamente todos nos ocurría lo mismo. Y el motivo, el de siempre, no tener a mano, no tener disponible, no haber salido con el cepillo de dientes y la pasta en el bolsillo. Pues bien, nosotros nos planteamos la misma pregunta y nos dirigimos primero a la calle a ver si realmente esto es una necesidad. Y aparte de unas ideas ya preconcebidas, saber qué ideas además podemos aportar a esto. Y pues lo que observamos es precisamente que este mismo problema lo tienen el 66% de los encuestados dentro de distintos ámbitos, distintas edades. Un equipo desarrolla el estudio en ambientes universitarios más jóvenes. Otro equipo se desplaza a zonas de oficinas con gente un poco ya de más edad, pero con el mismo problema al fin y al cabo. Y de este 66% de personas que comen fuera de casa, no se lavan los dientes el 45%, casi la mitad. El resto sí se los lavan y aún así dentro de las opiniones nos comentan que lo hacen, pero que es bastante incómodo el tener que llevar en el bolso, el tener que llevar en la cartera siempre el cepillo de dientes, la pasta, lo ven incómodo. Y sí optarían por una posible solución, tanto de los que se lavan como de los que no se lavan, que el 40% también admiten que si tuvieran algo muy asequible, muy disponible, pues evidentemente lo harían. Aparte de este estudio que parece que sí que refleja una necesidad, lo que nos reflejan es una serie de opiniones. Esto es un ejemplo y bueno, las hay muy distintas, pues que sea algo pequeño, que fuera un elemento pequeño con recargas de distintos sabores, que tuviera un tamaño de monedero, tipo llavero, que pues gente que nos dice que no se los lava porque se olvida, entonces hay quien se le ocurría que tuviera una alarma, que te avise a la hora y acordarte. Gente plegable y cómoda de llevar, que tenga precio asequible, esto es una historia importante, que no le cueste más dinero que la solución actual y que sea fácil de encontrar, que no tenga que ir a comprarlo a ningún sitio específico, que tenga que ir a una farmacia concreta, que lo pudiera encontrar en cualquier sitio, que la cadena de distribución fuera la habitual para este tipo de productos. Con esto nosotros, el equipo de diseño, pues dentro de distintos aspectos, pues empieza a evaluar y este primer boceto vemos importante una necesidad que es que todo esté integrado y que se componga de un único elemento, con lo cual ya facilitamos lo que es el transporte del producto y hacemos este diseño en el que vemos ya una zona de depósito para la pasta y la zona de cepillo. Bueno, se evaluan una serie de bocetos además de este, pues aquí vemos un poco más, una forma más ergonómica, pensando a lo mejor en algo más hacia la industria, más técnico, otro más, pues ya viendo, pues hombre, no se distingue mucho, sobre una zona de carga de producto, una zona por donde saldrá la pasta en la zona de cepillo, un pulsador que vaya un poco orientado a, si necesitas más pasta, menos pasta, gente que usa más, menos. Y el último boceto que ya un poco en el que hemos basado el desarrollo del primer prototipo del producto. Hemos tenido en cuenta lo que veíamos antes, las ideas, un producto transportable, flexible, plegable, y bueno, con ese primer boceto nos lanzamos y generamos un primer prototipo, que es el que os vamos a presentar hoy. Esto es el EasyClean. Pues que, pues lo que comentábamos, dispone de una zona de carga. Dentro de las distintas versiones, pues tendrá distintos, tendrá cargas recargables, tendrá una zona de carga manual, un poco en función ya de los distintos aspectos a los que, o a la gente a la que vaya dirigido, pero siempre con la misma funcionalidad y siempre con la misma idea. Un único producto integrado que lo lleve todo, que sea fácil de llevar. Zona flexible, el prototipo no lo refleja, pero será flexible y plegable. Y a partir de esto, pues elaborarán una serie de diseños, ya teniendo en cuenta los distintos colores, distintos tipos de recarga, la carcasa que sea intergable para que una vez plegado disimule, para poder llevarlo en el bolsillo, pero bueno, ya un poco más orientado a un estudio de mercado y a quien vaya dirigido dentro de sus distintas utilidades. Esto es todo. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, y si no, pues esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Buenos días a todos. Somos una empresa de base tecnológica multidisciplinar y bueno, pues trabajamos en distintos ámbitos, uno de ellos relacionado con la administración, el consorcio de transportes y demás, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro proceso de gestión de la innovación se nos plantea un proyecto de IMAX de Masil consistente en el mejoramiento del confort de los usuarios del Metro de Madrid, ¿de acuerdo? Bueno, una de las etapas que llevamos a cabo fue precisamente hacer un análisis de las necesidades que aparecían por parte de los usuarios. Tuvimos y analizamos una fuente de datos, en la primera de ellas los trabajadores del Metro de Madrid, del consorcio, entonces, bueno, pues tuvimos entrevistas con los supervisores, vigilantes de estaciones, etcétera, y bueno, a su empresa no les permitía dar ningún tipo de CIPA, ¿de acuerdo? En segundo lugar, hicimos un rastreo a nivel de información pública que había y bueno, pues estuvimos analizando distintos documentos de evaluación, encuesta de clientes del Metro de Madrid, ¿de acuerdo? Por último, bueno, pues hicimos, otro siguiente paso, hicimos unos contactos institucionales y contactamos con el consorcio regional de transportes públicos de Madrid y con el Metro de Madrid, pues nos proporcionarán también su opinión al respecto, ¿no? Y realizamos una encuesta a nivel de calle con distintos usuarios, ¿no? Les preguntamos, pues, qué es lo que menos les gusta del Metro de Madrid y qué equipamiento mejorarían para hacer más cómodo su viaje. Analizamos los resultados, hicimos, bueno, pues todo un análisis de variables, combinación, etcétera, y bueno, pues, de los resultados, digamos, estadísticos de la propia encuesta del consorcio de transporte y de las encuestas que realizamos a pie de calle, nos dimos cuenta que, bueno, pues había ciertas debilidades que coincidían, ¿no? Lo que eran los aspectos teóricos por parte de la administración con los aspectos más de usuario, ¿no? Entonces, bueno, pues detectamos ciertas deficiencias, ¿no? Una de ellas es que haya asideros insuficientes cuando hay una afluencia masiva en el transporte, que podéis comprobar perfectamente en las muestras fotográficas, y por otra parte, bueno, pues había una mala climatización, ¿no? Es decir, se pasaba frío, se pasaba calor, y bueno, pues nunca se estaba de forma muy confortable, ¿de acuerdo? Además, bueno, pues el tema del olor es algo que nos preocupa a todos y también fue algo destable por parte de los usuarios y hemos querido analizar en el proceso de innovación, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, pues nos dimos cuenta que hay unas aglomeraciones impresionantes en horas punta, ¿no? Entonces, en todo este proceso de gestión de la innovación, como digo, hemos buscado distintas soluciones, ¿no? La que hemos propuesto es aumentar el número de asideros de los vagones de metro y, bueno, pues rediseñarlos para llegar a más sitios, ¿no? En un primer prototipo, bueno, pues podéis ver cuál ha sido nuestro primer diseño que hemos realizado. Reubicar los asideros cercanos a las entradas de metro, bueno, pues para mejorar el flujo de entrada y salida de viajeros, ¿de acuerdo? En la estación, dentro de la propia estación, bueno, pues distribuir las filas de acceso y salida al vagón, ¿no? Para que resulten mucho más cómodos los accesos. Y la solución tecnológica, digamos, más innovadora que hemos propuesto es una solución que está próxima al mercado, que hemos patentado previamente y, bueno, pues que os pasamos ahora a describir, ¿no? Hemos optado por implantar microcápsulas de cambio de fase cuyo funcionamiento es el siguiente, ¿no? Las microcápsulas interaccionan con el entorno, ¿no? Entonces, bueno, os las quiero presentar. Disponen, digamos, de una parte inicial, un núcleo en el cual contenemos una parafina y esa parafina puede pasar de estado sólido a líquido en función de que el resto del entorno intercambie calor con ello, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando hace frío en el vagón, la microcápsula nos puede proporcionar calor y de forma inversa, ¿de acuerdo? Entonces, estas microcápsulas somos capaces de implantarlas en telas, en tejidos, en estructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene una alta aplicabilidad y, bueno, pues como comento, es un sistema de amortiguación de la temperatura cuando tenemos distintos tipos. Actuaría tipo buffer, ¿de acuerdo? Y, por último, bueno, pues la distribución de los usuarios en el Andes. Hemos optado por una solución que es simplemente unas guías a modo de orientación de los distintos usuarios. Y esta es la presentación que esperíamos hacer del proyecto. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por asistir. Permítame primero que presente al equipo. Somos una empresa innovadora en el sector textil y estamos aquí con un objetivo que es lograr financiación para llevar a cabo nuestro proyecto de innovación que está en fase de patente. El equipo que les presento a continuación es multidisciplinar. Tenemos ingenieros agrónomos, tenemos químicos y tenemos especialistas en tecnología e innovación. Aníbal, Ana, Juan y José Luis. Y yo, Juancho. Bien, el producto que hoy les vamos a presentar es un producto bastante innovador que da respuesta a una necesidad de mercado que increíblemente en todos los años que llevamos con prendas, textiles, orientadas al deporte no existe. O sea, es increíble, pero es así. No existe. Hoy les vamos a presentar un producto que hemos llamado Pacharrán. Libérate y corre. Y no es una broma. Aquí pueden observar fotografías que fueron obtenidas anteayer en un estadio de atletismo donde la gente habitual lleva las llaves enganchadas al zapato. En la foto superior se puede ver lo que tres atletas en el momento de parar de hacer ejercicio llevaban en sus manos. Esto no lo sacaron de bolsillos, esto lo llevaban en sus manos. Fue abrumador. Móviles, llaves. O sea, todo el mundo iba con móviles y llaves. En el primer audio vamos a oír lo que nos dijo el encargado de mantenimiento del estadio. No tenemos el audio, pero básicamente lo que nos dijo el encargado es que todo lo que se pierde en el estadio son las llaves. Cientos de llaves. La gente se siente a hacer abdominales y se le caen las llaves del bolsillo. La gente va corriendo y pierde las llaves. Encontramos personas que sí que tenían pantalones y prendas con bolsillos incorporados. O sea, existen prendas adaptadas, pero hay un problema. Que mucha gente no llevaba esa prenda en ese momento porque no se tiene una prenda para cada momento. Esa frase nos la dijeron varios corredores. Gente que llevaba el móvil en la mano aproximadamente la mitad. La mitad de unos 400 corredores que vimos en el estadio. E incluso tuvimos también corredores de otros países que nos mostraban los bolsillos y los brazaletes donde podían llevar las cosas, pero que tenían múltiples problemas de calor, de temperatura, de roce. Así que nos pusimos a buscar una respuesta, un producto que diera respuesta a esa necesidad. Un producto que no moleste, que sea ligero, práctico, que sea económico. Y así es como llegamos a descubrir, por favor compañera, el pacharrán, que es un producto que es adherible a la ropa por diversos mecanismos como puede ser velcro, que se ajusta a la abrazadera o incluso una tercera versión que permite ser planchado sobre la propia ropa. No, el clip. Este es el de clip. Ese es el clip. Y lo expusimos al usuario final y la aceptación fue abrumadora. O sea, realmente hay una necesidad. Así que este es el producto. Nos alegra que lo hayan podido visualizar y estamos abiertos a cualquier propuesta que nos puedan hacer. Muchas gracias. Hola, buenas tardes ya a esta hora. Nosotros somos una empresa de diseño que nos dedicamos a proporcionar innovaciones a los distintos sectores. En este caso hemos recibido un encargo desde el sector del mueble que como todos pueden saber es un sector que tenía mucha fuerza en España y ahora mismo está en proceso de caída. Y nos han planteado un reto que es revitalizar el sector. ¿Cómo podemos revitalizar el sector del mueble? Si lo puedes dar. Nos hemos puesto la ardua tarea de rediseñar lo que es un mobiliario de oficina. En este caso las mesas. ¿Cuál es el mayor problema que hay? Por lo que hemos visto no existe una mesa de trabajo ideal. En esta transparencia podéis ver distintos puntos que han aparecido a través del contacto con los usuarios. Como podéis ver no tenemos un tipo de mesa que satisfaga a todos los usuarios. Cada usuario te pide una mesa que se adapte a sus necesidades. ¿De acuerdo? Por favor. Vale pues. Bueno, en un principio ¿qué encontramos en el sector de mueble español? Pues encontramos que es un sector muy apreciado a nivel internacional por su calidad y diseño. Además de tener muy buena competitividad en precios y finalmente normalmente también se caracteriza por ser un sector que se engloba en productos de gama media alta no un producto barato en este caso. ¿Vale? Nosotros os vamos a presentar una solución que va destinada a los a un mercado de clase media alta a través del cual el usuario pueda adaptar su mesa es decir su lugar de trabajo sin renunciar a lo que sería el confort y el diseño. La propuesta de valor que nosotros pretendemos transmitiros en este caso es la modularidad y personalización de este tipo de mobiliario. ¿De acuerdo? En este caso ¿qué hemos detectado? Hemos detectado que en el sector del mueble vivimos en un mundo globalizado no pretendemos competir tampoco con este producto en un por ejemplo contra un Ikea que sería una gama media baja de productos sino lo que nosotros pretendemos es tal y como hemos visto anteriormente que se corresponde con el sector en el cual estamos es que las es entrar en el mueble en el sector del mueble de calidad es decir no en el sector de la baja calidad ¿puedes dar? Bueno la propuesta de valor que nosotros proponemos es una mesa de trabajo que se permita adaptar a tus requerimientos gracias a tener distintos módulos que se puedan adaptar a tus necesidades en este caso mi compañero va a explicar un poco en qué consiste esa idea a nivel técnico bueno después de los requerimientos captados efectivamente el secreto es la modularidad nos han requerido sobre todo mesas espaciosas donde el papel no molestase que se pudiese apartar y además el usuario era muy distinto hemos visto desde estudiantes hasta trabajadores donde sus mesas de trabajo variaban bastante en cuanto a requerimientos y espacio entonces hemos decidido plantearlo como dos módulos distintos uno más grande que sería este de aquí de 40 por 80 y uno más pequeño de 40 por 40 que se combinarían dando este el espacio donde escribir donde tener delante y estar más cómodo y el otro serían complementos satélite que darían la funcionalidad añadida ¿vale? y bueno todos estos se podrían enganchar debajo de ellos patas de manera que tú te pudieras construir tu mesa a tu gusto ¿no? aquí hemos puesto una mesa en L pero bueno se podría plantear una mesa más chiquita o incluso una mesa en U ¿vale? y los módulos que hemos definido a modo de ejemplo un poco tenemos el módulo Atril Tablet donde se podría enganchar un tablet aquí tenemos nuestro maravilloso prototipo el Atril tenemos nuestro módulo conectividad donde se cubriría todo el tema de los enchufes la conexión que lo tenemos ahí tenemos el módulo iluminación porque muchos estudiantes de arquitectura nos plantearon el tema de la retroiluminación de la mesa ¿no? se podría iluminar con un toque y la iluminación vendría de abajo el módulo papelera que lo tenemos aquí también muy bonito módulo Atril Tablet otra vez conectividad y el organizador que serviría para el tema de apartar todos los papeles bueno esto nos podemos imaginar que sería algo que subiría ¿no? donde podríamos archivar distintos papeles y dejo que continúe Josep de acuerdo como habéis visto como habéis visto nuestra propuesta de valor además de basarse en temas más funcionales no debemos rechazar otros aspectos como son por ejemplo el cuidado al medio ambiente para el diseño de este producto en su fase de producción se tendría que tener muy en cuenta que sea materiales reciclables y que incluso la misma mesa se pudiese fabricar a partir de materiales reciclables y como no que pudiese ser fabricado aquí en España con el actual tejido industrial que ya tenemos hemos analizado un poco la idea vemos que su fortaleza reside en lo que es la modularidad y extensibilidad de este tipo de productos cada usuario como hemos dicho se lo podría adaptar en cuanto a debilidades el precio ¿vale? entendemos que al ser un producto modular podría encarecer un poco el precio pero por otro lado no sería problema porque el público al cual nos vamos es un público de alto medio o alto poder adquisitivo el tema de que se pueda montar es decir esto también para algunas personas puede ser un impedimento ¿qué más vemos? como oportunidades vemos que en el sector no existe ningún tipo de producto similar ¿vale? y la amenaza principal es que competidores de otros mercados por ejemplo IKEA pues intente hacer algún tipo de elementos similar ¿vale? como perspectivas de futuro si con esto terminamos ya ¿por qué no? añadir módulos dentro del producto que sean inteligentes ¿no? por ejemplo que se permita comunicar con tu móvil con poner directamente el tablet encima de la mesa y se te adecúe el escritorio a tus necesidades y finalmente una tendencia que ahora está muy muy en boca ¿no? es el tema del diseño abierto ¿no? ¿por qué no? tú poder personalizarte esta mesa en un futuro por ejemplo a través de impresoras 3D tú te puedas fabricar tus propios accesorios dentro de la mesa y esto es todo muchas gracias por vuestra atención buenos días bueno a nosotros como empresa desarrolladora de productos innovadores se nos ha invitado hoy para presentar un poco que presentemos cómo trabajamos nosotros internamente en el desarrollo de productos y hemos decidido presentarles uno de nuestros productos más conocidos que nos encargó una empresa supongo que lo conoceréis el I-Case y si no supongo que por el nombre podréis imaginaros que empresa nos encargó ese trabajo nosotros cuando recibimos el encargo esta empresa que suele desarrollar productos ir más allá del uso común de un producto estándar en ese momento nos encargó mejorar un complemento de uno de esos productos normales que es un teléfono móvil en la funda del teléfono querían que a partir de una funda común de un teléfono móvil la mejorásemos y aportásemos nuevas funcionalidades para ello nosotros empezamos a trabajar con hipótesis internas eso lo cuento porque es importante para ver qué pensábamos que podríamos obtener a partir de un teléfono móvil y lo que se nos ocurrió a nosotros por ejemplo era el tema de la seguridad que puede ser importante una funda que te avisase de alguna manera una alerta por ejemplo antirrobos y en base a estas premisas decidimos ir a buscar a los usuarios a ver qué ellos que nos contaban hicimos un reparto de una segmentación de los clientes porque no a quienes se interesa a nuestro cliente a gente joven de entre 18 y 35 años que son usuarios intensivos de sus productos para ello decidimos ir a verles directamente en universidades colegios mayores siempre buscándoles en momentos en los que pudiesen hablar con nosotros y por eso fuimos a las cafeterías o en los parques y también fuimos a ver a los vendedores de teléfonos móviles qué información nos pudieran proporcionar y cuál fue nuestra sorpresa cuando estos nos dijeron que la seguridad ya no era un problema para los usuarios el móvil se había convertido en un elemento cotidiano y no un elemento de valor con lo cual la seguridad o el perderlo ya no era importante cuando antiguamente sí nos confirmaron que para la gente joven el diseño era más importante que la protección y que las protecciones que se buscaban eran de silicona la tapa blanda porque es más efectiva y además eso sí no les gustan las fundas con tapa ya que al ser usuarios intensivos de estos modelos lo que quieren es disponibilidad y usabilidad lo más fácil posible contrastamos estos datos con los estudiantes y efectivamente la muestra que tomamos que fueron de 43 personas nos corroboraron estos datos la mayoría llevaban protecciones de silicona y preferían el diseño antes que la protección al ir más allá y preguntarles qué otras cosas o sea qué defectos veían las fundas actuales y qué otras cosas podrían ser interesantes para ellos que una funda de un teléfono móvil tuviese una gran mayoría habló de la higiene porque los moldes de silicona hacen que la suciedad se quede incrustada pero cuando nos encontramos con todo el listado de posibilidades nos salió una lista demasiado grande nadie respondía a lo mismo lo que para nosotros en un principio fue un problema que complementos técnicos podríamos incluir en una funda al final dándole un poco la vuelta a la tortilla conseguimos que ha sido el mayor el caso del éxito de este elemento y es por qué no hacer una funda que fuese en la que pudiese modular que pudiese incluir diferentes módulos para que cada uno pudiese personalizar su móvil en función de sus necesidades que además iba en correspondencia con la personalización de estos elementos en el diseño así pues cuando diseñamos el I-Case supongo que lo habréis visto ya muchas veces este es el sistema modular aquí tenemos hemos traído el prototipo el primer prototipo que hicimos está hecho a mano trabajamos generalmente así porque para el prototipado en tres dimensiones se suele hacer así en un tamaño más grande las características del I-Case en el que al final nos basamos fueron las siguientes mantuvimos el material blando como sistema de protección nos habían comentado también que cuando se compran estas fundas la tapa de protectora esta película protectora se vende siempre aparte lo cual era un problema en la compra por temas de compatibilidad así que decidimos integrarla igualmente decidimos convertir la funda en un mando o sea un complemento al móvil que convirtiese la funda del móvil en un mando para todo con todo su entorno es decir ofrecer al móvil complementos que por sí solo no podría hacer así que le pusimos sensores integrados infrarrojo radiofrecuencias por ejemplo para poder cambiar los canales de televisión la apertura de los coches etcétera en cuanto a la higiene se nos ocurrió trabajar con nanotecnología implantando nanopartículas de plata que son antifúngicas y antibacterianas con lo cual temas de sudores etcétera era importante y además brillar la oscuridad era un guiño para la gente joven que en la discoteca nos pidió formas fáciles de encontrar en el bolso y la principal el secreto del éxito que es el sistema de conectores analógicos con dos de las bueno las principales módulos estándar que viene con el kit básico que ahora mismo es el de deporte y salud es decir sensores biométricos para poder hacer deporte que pueda medir parámetros como el sudor el biorritmo etcétera y el tema de sensores específicos en este momento es el que está en venta son los elementos electrocrómicos que lo que hacen es que puedas cambiar el diseño del móvil de la funda del móvil perdón por un impulso con la corriente eléctrica y con lo cual cada uno pueda personalizar en su módulo cargando fotos etcétera bueno este era cuando presentamos la presentación que le hicimos a nuestro usuario el tema luego que le hemos quitado aquí que era todo el tema del tema de marketing y el modelo de negocio etcétera que ya sabéis que es el tema de open hardware ahora Google también ha sacado ahora el kit de complementos igual para su funda de móviles y bueno el equipo creativo de la empresa muchas gracias aplausos 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 aplausos